El Encom, donde hay un clima muy hostil Venimos a un lugar como este, en el Encom, donde hay un clima muy hostil La zona es una zona desértica totalmente, donde la falta de forestación y de agua es primordial Y no contábamos con un espacio destinado a la recreación Fue el puntapié inicial para decir, no, hagamos nuestra plaza, formemos nuestro lugar para que podamos disfrutar ahí Estamos en un concurso con el Ministerio de la Fundación del Banco Salimos ganadores y obtenemos el financiamiento necesario para la compra de árboles kiri y los insumos para plantarlos El árbol kiri es un árbol que a mí me gusta decirle que es mágico Porque creo que es mágico porque crece en condiciones adversas, fertiliza el suelo, larga mucho oxígeno Entonces está buenísimo, pero aparte de eso, tiene un componente social y educativo en el que los encargados de cuidar son los chicos de la escuela El solo hecho de saber que ellos van a ser los hacedores y los creadores de este espacio Y obviamente los destinatarios, porque ellos están en todas las funciones, ¿no? Los motiva el doble, están re felices, re entusiasmados, aportan ideas Y estoy seguro que mediante la utilización de estos nuevos métodos vamos a generar y garantizar el progreso socioambiental en esta zona El interés fundamental es poder favorecer a esta comunidad con esta calidad de árbol que hace que nuestra capacidad de oxígeno mejore Y la verdad que como voluntario y colaborador me siento muy feliz, estoy muy satisfecho de haber podido colaborar en esta gran iniciativa generada por la Fundación Bajo San Juan Que sea el inicio de un trabajo, que no sea el inicio y el final Esto de transmitirlo, de ser los agentes transmisores y propulsores de este trabajo de prestación de cuidado del medio ambiente también Gracias por ver el video